Cuando pierdes algo y no lo puedes encontrar, ¿qué haces? Y cuando tienes una obsesión que no puedes apartar de tu mente, hay un santo que es invocado tradicionalmente cuando suceden estas cosas y su auxilio no tarda en llegar. En este video te voy a contar cómo surgió la fama de San Antonio de Padua para encontrar algo perdido y para defenderse de las obsesiones e incluso te voy a dar esas oraciones tradicionales. Primero debes saber que San Antonio de Padua es uno de los santos más famosos de la iglesia a pesar que vivió solo 35 años. Tiene el récord de ser uno de los santos canonizados al año siguiente de su muerte. Vivió en Lisboa en el siglo XIII y provenía de una familia aristocrática. A los 15 años entró en el monasterio Agustino y 10 años después comenzó a formar parte de la congregación franciscana. Y prontamente adquirió fama de gran predicador y fue proclamado doctor de la iglesia más tarde. Los milagros por intercesión de San Antonio se cuentan por cientos. Los tres más famosos son la predicación a los peces, el de la mula de Rímine y la aparición del niño Jesús que te voy a contar brevemente. Un domingo Antonio fue a predicar a los pescadores en el puerto de Rímine pero no le prestaron atención y se burlaron de él. Entonces Antonio hizo una cosa increíble. Fue al borde del agua y comenzó a predicar a los peces como San Francisco había hecho con las aves, recuerdan ustedes. Les explicó cómo Dios los había creado, cómo era responsable de la pureza del agua, la libertad que les había dado, que podían comer sin trabajar, etcétera, etcétera. Entonces los peces empezaron a reunirse frente a él levantando sus cabezas y mirándolo atentamente mientras les hablaba y recién se dispersaron cuando Antonio les dio la bendición. Esto causó una gran impresión en los habitantes de la ciudad y muchos comenzaron a llorar pidiendo perdón. Otro milagro famoso también sucedió en Rímine cuando Antonio trató de convertir a un hereje hablándole de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces el incrédulo le propuso un trato para zanjar el asunto que encerraría a su mula privándola de comida durante tres días. Luego la sacaría en presencia del pueblo y la pondría frente a un forraje para alimentarla y del otro lado una hostia consagrada. Prometió que se convertiría si la mula rechazaba el forraje y adorara la hostia consagrada. Antonio aceptó. Ayunó durante tres días, celebró misa y llevó con gran reverencia el Santísimo Sacramento frente a la mula mientras el hereje también le enseñaba a la mula el forraje. Y para sorpresa del incrédulo y maravilla de los presentes la mula se arrodilló frente al Santísimo Sacramento bajando la cabeza hasta el piso como en genuflexión ignorando el forraje. Y el hereje entonces abjuró de su herejía y se convirtió. Y el tercer milagro fue la aparición del niño Jesús cuando se hospedó en la casa del señor de Yatenef. En medio de la noche el señor de Yatenef se sobresaltó porque vio una luz fuerte debajo de la puerta de San Antonio y escuchó voces. Y mirando por el agujero de la cerradura contempló a Antonio arrodillado frente a una mesa donde se encontraba levitando el niño Jesús que irradiaba una luz intensa y emitía una fragancia celestial mientras se oía una suave música y el leteo de alas invisibles de ángeles. A la mañana siguiente le preguntó a Antonio Padre, ¿qué te dijo nuestro señor? Y Antonio le contestó Me reveló que su casa o sea, la del señor de Yatenef florecerá y disfrutará de gran prosperidad mientras siga siendo fiel a la iglesia madre pero que se verá abrumada por la desgracia y se extinguirá cuando se convierta la herejía. Y dos siglos después el entonces señor de Yatenef defendió la causa de los calvinistas y se cumplió la profecía. Pero además de estos milagros la fama de San Antonio está cimentada en que se le invoca para encontrar objetos perdidos un don que se remonta a un incidente en su vida. Mientras San Antonio se hospedaba en un monasterio franciscano en Montpellier San Antonio llevaba consigo un libro de salmos que copió a mano y que tenía las notas y comentarios que usaba mientras enseñaba teología a sus alumnos. Esto fue durante el siglo XIII cuando los libros eran difíciles de conseguir. Pero entonces uno de sus alumnos decidió abandonar la comunidad franciscana y se llevó el libro con él. Y San Antonio se angustió profundamente sin saber qué haría sin el libro porque recuerden que ahí tenía sus clases. Confiando en Dios entonces San Antonio oró para que el novicio cambiara de opinión y volviera al libro. Y poco después el joven regresó le devolvió el libro le pidió perdón y también regresó a los franciscanos. Se dice que ese libro se conserva en el monasterio franciscano de Bolonia. Fue así como surgió entonces la invocación a San Antonio para recuperar objetos perdidos. Y la oración para encontrar lo perdido es esta. Glorioso San Antonio tú que has ejercitado la divina gracia de encontrar aquello que estaba perdido ayúdame a encontrar la gracia de Dios y hazme fuerte en su servicio y en vivir fervorosamente la virtud. Hazme encontrar aquello que he perdido y muéstrame así la presencia de tu bondad. Y se recita un Padre Nuestro un Ave María y un Gloria. También se invoca a San Antonio como defensa ante el maligno o ante situaciones peligrosas. Esto surgió en el siglo XIII cuando una portuguesa oprimida por el demonio decidió quitarse la vida ahogándose en el río Tajo. Y en su camino hacia el río pasó junto a un santuario erigido en honor a San Antonio de Padua y se detuvo para rezar por última vez. Mientras oraba vio a San Antonio parado frente a ella diciendo levántate mujer y tómate papel que te liberará de las molestias del maligno. Y le dio un pergamino que tenía una oración que hoy se conoce como el breve o la carta de San Antonio y la mujer quedó libre de la opresión demoníaca y del deseo de suicidarse de la obsesión. La noticia de este milagro se extendió tanto que incluso el rey le pidió el breve a la mujer y lo colocó con las joyas de la corona de Portugal. Pero después que el breve ya no estaba con la mujer ella comenzó a debilitarse por lo que el rey le hizo una copia que le devolvió su estado de curación. Y además se distribuyeron estas copias de la carta para ayudar a los fieles a luchar contra el maligno y a recordarles que Cristo había vencido. La oración se hace haciendo la señal de la cruz en cada frase y diciendo con mucho fervor He aquí la cruz del Señor Huid potestades enemigas El león de Judá descendiente de David ha vencido Aleluya fíjense la fama de este breve que el Papa 615 hizo inscribir esta oración en la base del obelisco frente a la basílica de San Pedro y el Papa León 13 otorgó 100 días de urgencia cada vez que se redese esa oración El breve no sólo es contra el asedio del demonio sino también contra terremotos pestes y demás calamidades como por ejemplo la que se encontraron marineros franceses cuando su barco fue sacudido por un mar embravecido frente a las costas de Bretaña en 1708 entonces uno de los hombres escribió las palabras del breve de San Antonio y lo arrojó al mar e inmediatamente el mar se calmó y los marineros se salvaron El 13 de junio es el día del santo patrón de Portugal San Antonio de Padua también es el día en que muchas parejas se unen en matrimonio incluso en ceremonias colectivas y a veces con la asistencia financiera de los municipios porque a San Antonio se lo considera el santo que ayuda a conseguir novio a tener novio y según la tradición alguien que busca un compañero de vida debe poner 13 monedas idénticas alrededor de la base de una imagen de San Antonio mientras reza y camina alrededor de la estatua 13 veces en foros de la Virgen María hemos publicado un artículo que habla mucho más sobre los milagros de San Antonio de Padua y el link te lo dejo en la descripción de este vídeo y me gustaría saber si tú has invocado alguna vez a San Antonio de Padua y si te gustó este vídeo suscríbete a nuestro canal de YouTube y compártelo con tus amigos de Padua